Nuestro segundo tema tiene que ver con lo que aparentemente fue un accidente, un incendio producido por un cortocircuito aparentemente el miércoles pasado, pero esto tuvo lugar en el centro comercial más emblemático de nuestro país, se dice el segundo sitio más visitado en el Perú después de Machu Picchu. La pregunta es quién es responsable de que un incendio se haya producido y haya podido causar la muerte de cuatro trabajadores ahí. Hemos escuchado testimonios del alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, de funcionarios de la Municipalidad Metropolitana, de Defensa Civil y naturalmente de los propietarios de la cadena de cines UVK. ¿Qué es lo que ha sacado en claro usted, congresista Tubino, cuando ha escuchado a quienes afirman saber sobre este hecho? Sí, definitivamente que hay responsabilidades. Entonces ahora lo que queda, en este caso por parte de la Fiscalía, es definir exactamente cuáles son esas responsabilidades, porque lo que se ha conocido públicamente es que, primero, hasta el año 2014 la Municipalidad de Lima hacía estas inspecciones, hizo algunas justamente a estos cines. Y a partir del año 2014 la Municipalidad de Miraflores. ¿La Municipalidad de Miraflores ha hecho inspecciones? Sí, hizo una inspección en el mes de marzo. Y entonces ahí, luego de esta inspección que la Municipalidad dice que le entregaron planos fraudulentos, son temas que habría que ver si es verdad eso, que se entregaron planos fraudulentos donde no se había incorporado las modificaciones que se habían hecho, que al final es lo que ha originado esta muerte, porque estas muertes no han sido en las salas, han sido en las oficinas que eran productos de unas modificaciones que se habían hecho a los planos. Y entonces es un tema que ahí habría que ver si lo que ha dicho el alcalde de Miraflores es así. Por otro lado, el cine VK dice otra cosa. Dice que eso no es cierto. Entonces todo esto hay que investigarlo. Y por otro lado también tenemos a Defensa Civil que tendrá que decir lo suyo. Entonces, pero que hay responsabilidades, sí las hay. Acá no ha debido haber ningún muerto realmente. Porque se produjo en un momento que las salas no estaban llenas de gente. Y lo que vemos es por qué se produjo este incendio. Por un lado puede ser un accidente, pero por otro lado, por qué estas personas que estaban en estas oficinas no pudieron evacuar. De acuerdo, señor Ántero Flores. Yo no creo que haya algo doloso. Yo creo que esto haya sido un accidente. Pero un accidente en que mueren cuatro personas merece sí una investigación. Porque puede haber algo de negligencia. Lo cual no significa dolo. Y tenemos que ver el asunto no solamente en ese aspecto, sino comenzar a pensar lo que mucha gente está pidiendo. En este momento los certificados que da Defensa Civil son a tiempo indefinido. Y eso se cambió porque antes tenían un término de dos años. Y realmente estas inspecciones de Defensa Civil muchos conocemos que te mandaban una persona y que te decía yo le resuelvo el problema y le traigo acá la solución con los planos, las cosas, etc. No regresemos a esa barbaridad de los dos años. La autoridad siempre puede hacer inspecciones. Los certificados tienen que ser permanentes. Pero si de esas inspecciones fluye de que no se están cumpliendo con los estándares adecuados y con las disposiciones reglamentarias, siempre la autoridad puede retirar temporalmente esa certificación hasta que se subsanen las cosas. Pero no vayamos a hacer el remedio peor que la enfermedad. Porque acá nos encanta complicar las cosas. Esta mañana o al mediodía estuvo el alcalde Jorge Muñoz con nuestra compañera Patricia del Río. Tenemos una grabación de parte de lo que declaró en RPP Jorge Muñoz. Adelante por favor con la grabación. Cuando subimos a la zona administrativa encontrar una tuburización de oficinas y a cinco metros de donde habían fallecido las personas había una puerta de salida que daba hacia los estacionamientos y que según nos relataron las personas que estuvieron ese día esa puerta estuvo cerrada. Personalmente estoy absolutamente consternado. Es un tema que nos afecta muchísimo. Hay un costo político muy grande pero estoy dispuesto a asumirlo. Y voy a asumirlo porque yo he sido consciente que desde el primer minuto de haber entrado a la municipalidad uno tiene que trabajar por las personas, por los seres humanos. Lamentablemente hay una serie de circunstancias que uno personalmente no maneja. Bueno, hemos escuchado al alcalde hablar de tuburización de ciertas áreas y de puertas cerradas que habría impedido la salida de las personas hacia un área con mucho más aire como es la parte del estacionamiento lejos de la oficina donde fallecieron. Hay acusaciones directas ahí, señor Somino. Sí, por supuesto. Entonces son las cosas que hay que ver porque hay supervisiones de seguridad internas para hacer cumplir lo que está, vamos a decir, especificado que las puertas de emergencia tienen que estar abiertas y cosas por el estilo. Entonces, en nuestro país desgraciadamente siempre tiene que haber alguien haciendo supervisión para que las cosas se cumplan. No somos muy responsables para hacer las cosas como corresponde. Entonces, en este tema yo sí creo, como muchísimos que estamos enterados de lo que dice uno, lo que dice el otro es de que se tiene que hacer una investigación prolija por parte de la Fiscalía y sí en llegar a establecer quiénes son los responsables de estas muertes porque son cuatro muertes que lógicamente por lo que se ve no ha debido haber ninguna. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y eso es lo que se tiene que ver. Señor Antero Flores, ¿podremos en el Perú hallar el punto de armonía entre un control razonable y una actividad empresarial responsable? Tenemos que hacerlo, pero no solamente hacer las revisiones y las inspecciones en los centros comerciales. Estas cosas pueden suceder en los mercados. Acordémonos que hace más de una década sucedió en Mesa Redonda con una serie de galerías. En consecuencia, lo mejorcito, pese a todos los problemas de negligencia que pueden haber, son estos centros comerciales. Pero no podemos descuidar lo otro porque en los mercados también puede suceder. En los famosos polvos rosados, polvos azules, polvos de todo color, puede suceder. Entonces hay que estar muy atentos y ser muy escrupulosos en las revisiones. Nos alejamos entonces de este tema concreto y hablemos sobre la presencia del presidente de la República. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!